Y para donde leal. Eso es lo que dio así ese partido. Estamos en el Osasuna-Hércules. Victoria Osasuna 2-1. Y el Hércules que intentaba comenzar marcando. Era un gol anulado al Hércules por fuera del juego de Zafra. Y ahora estamos sobre un posible penalti sobre Stani. Vamos a ver la acción repetida. Saltar sobre el adversario. Aunque me parece que la jugada la vemos fuera del área. Ahora es Varela el que por poco consigue marcar con este misil enviado sobre la portería de Osasuna. Y ya en la segunda parte será Luis Mil que consiga el 0-1. Es un golazo de 40 metros al minuto 55. Impresionante el gol. El zurdazo de Luismi. Imparable. Tendrá una oportunidad para sentenciar por parte de Hércules pero fallará Palomino. Y el gol del empate. Lo consigue Asier. Después de esa falta que sacaba Eduardo. Osasuna que también, como decíamos al principio, apuesta fuerte por intentar subir a primera división. Ahora es Stani para Salva. Este para Urban. Ahí le tenemos y el gol. El 2-1 definitivo del partido. Y el Osasuna que es segundo.